Hola. Me alegra mucho saludarles en este sábado tan especial. Es el último sábado del año y, además, el día en el que millones de personas recuerdan el nacimiento de Jesús. Hoy quiero invitarles a dar gloria y honra a Dios, junto con los casi cuatro millones de miembros de la gran familia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en toda Interamérica. Pues, a pesar de los tiempos difíciles en los que vivimos y después de un año anterior con tantos desafíos, este 2021 ha sido un año de muchas bendiciones que nos confirman una vez más que nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Solo para mencionar algunos datos interesantes de nuestro territorio. Cada mes, durante este año, se entregaron alrededor de 12.000 nuevas almas a Jesús por medio del bautismo. Se organizaron alrededor de 25 nuevas congregaciones por mes, en contraste con un total de 94 que se organizaron en todo el año 2020. La fidelidad de los miembros, una vez más, fue evidente al ser testigos de un crecimiento de los recursos financiero, que aun cuando están por debajo de lo planificado debido a las crisis, son suficientes para continuar financiando la misión de la Iglesia. Estoy seguro que coincidirán conmigo que cada uno de esos datos, sin duda alguna, son milagros de Dios, y quien nos llama con urgencia a seguir predicando que Él viene pronto. Y estoy seguro también que tú has visto la mano de Dios durante este año y tienes muchos motivos de agradecimiento y alabanza a Él. Y aunque desde nuestro punto de vista humano, el año que viene no parece muy agradable, cuando miramos hacia adelante, acompañados de Jesús, el futuro es brillante. Los versículos 1 al 4 del Salmo 96 nos invitan a iniciar el año cantando un nuevo canto. Esa es la invitación para ti. Esa es la invitación para ti y para mí y ese es el compromiso que tenemos al servir, educar, predicar a Jesús. Que Dios les acompañe y tengan un inicio de año lleno de bendiciones. ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado!